¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 135 de Hunter x Hunter 2011. Este capítulo dura 23.40 dentro de mis archivos de lo que tengo, a diferencia de los de siempre que dura 23.35. Siendo les sincero, no verifique en un nuevo anime si dura eso mismo, no tengo internet acá donde estoy, no tengo mi tablet a mano ni nada por el estilo, por ende no puedo verificar. Por ende, reitero, véanlo desde donde quieran pero que dure 23.40. Probablemente en el nuevo anime dure lo mismo, no sé en anime.flb, no sé en anime.it, chiquei.anime, no chequeé otras páginas. Pero tienen varias opciones que son las que nombré, chequeen. En el nuevo anime suele durar lo mismo que estos archivos que tengo, pero por las dudas están avisados, ¿sí? No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y sin mucho más que decir, estamos empezando con el capítulo en 3, 2, 1, play. Encima empezamos con el logo de Hunter x Hunter, cosa que no ha pasado hasta ahora. Encima empezamos con el logo de Hunter x Hunter, cosa que no ha pasado hasta ahora. Sí, es más, no recapitulamos, no veo opening. Sí, completa y totalmente tipo... Tipo puff. ¿Hay gente ahí? ¿Es lo que me estás queriendo decir? ¿Hay gente ahí? ¿Es lo que me estás queriendo decir? ¡Oh, Dios mío! ¡Fucking momento complicado para Palm! No tardes en responderle, no lo querés poner de malas más todavía. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad? ¡Mostrale dónde está, por favor! ¡No hay tiempo que perder! Por favor, cumplile ese deseo. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué le estás diciendo eso? Entonces, pal, me estoy poniendo nervioso ¿Y por qué te estás contradiciendo? Gracias por ver el video ¡Por favor, decilo! ¿Querés que te fucking mate? ¡No entiendo! ¿Por qué Palm se está contradiciendo? ¡Quiet! 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 Como diciendo, no te rebajes ¡Quiet! ¡Much! ¡No entiendo! ¿Qué onda acá afuera? ¿Murió o está muriendo Puff? ¿Murió ya? Entonces deberían salirse de su control mental Dios, fucking veneno Hasta en fucking sueños ¡Lol! Esto es fucking triste No lo quiero admitir Pero es fucking triste No creo ¿Hospital? Bueno, ver que estás bien, Morel Gracias por ver el video Bien dicho, Morel. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se supone que es esto? ¿Video? ¿Info? ¿Testamento? Oscar y Sama. ¿Qué? 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 ¿Quién está hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Haiku? Parece ese tipo... ¿Veite? ¿Este tipo no estaba fucking muerto? ¿Huh? ¿Qué? ¿Vamos a ver algo de eso? ¡Qué mosquito de mierda! ¿Qué? 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 Ellos esperaban que te mantuvieras como un inhumano y sin sentimientos... ¿Qué te pasa? ¡Ansiosa! Ya conoces tu nombre... ... 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 Oh, puede ver las trazadas de las jugadas. Oh, puede ver. Oh, God. Oh, puede ver. Oh, puede ver. Oh, God. Oh, no puedo respirarte como fucking comuie ahora. Ahora entiendo por qué fucking Palm lloraba. Oh, no puedo respirar. Oh, no puedo respirar. Oh, God. Oh, no puedo respirar. Oh, no puedo respirar. dios el venino destruye todo dios el venino 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!